Hola buenas, aquí estamos con Rafael Hernández, campeón del regional Magic Sur Chile. ¿Qué jugaste, Rafa? Bueno, jugué Cosmo. ¿Cómo quedaste en rondas? 7-0. 7-0, buena. ¿Cuáles fueron tus rondas? No tiene contra un Magic Sur que no sabía jugar. ¿Ya? No, un Pepe. ¿Ya? Luego, Madolche. ¿Ya? Mayichan. Cosmo. ¿Cosmo? Luego, no me acuerdo. Y luego, las últimas dos Cosmos. ¿Ya, bueno? ¿Tweak? Ya, bueno. El motor del mazo, triple Sorgil. ¿Ya? Triple Wicked Witch. ¿Ya? Los estándar. Solo un... Starwoman, no... Dos no es necesario. Triple Forerunner. ¿Ya? Buenísimo. Triple... Slip Rider. ¿Ya? Tire mucho contra Pepe y va de péndulo. Un dos. ¿Ya? Más que nada contra... ¿Ya? Cuando se estapan la del nave, sí. ¿Y solo dos de Destroyer? Bueno, no me puede conseguir el tercero, pero la verdad solo testé dos y... Corrían. Jamás me hizo falta el tercero. Ya. Ese es... Etenso. Las mágicas. Un ciclón. Ya. Porque juego... Triple Resonings. Sí, para darle valor. Reggaequist. Alure. Triple Campo. Ya. Triple Teleport. Solo dos Mystical. Y jugué... Dos Kaiser Coliseo por... ¿Qué tal? Fue demasiado bueno porque sabía que iba a haber mucho... Pepe. Pepe. Igual de péndulo. Sí. Y bajar uno con solo una nave es... Demasiado bueno. De hecho, así le gané el Maichan. Claro. Las trampas... Bueno. Bottonless. Ya. Solo Nautistu por... ¿Qué por? Por lo mismo. Por... Razzoning. Razzoning. Skilting. Vanity. Torrential. Goleta In Space. Y... Solo un Guarnet. ¿A veces te sirvió la Breakthrough contra la Bruja Mala? La verdad es que nunca la... En todo el torneo nunca la... ¿Nunca jugaste? La jugué. Ah, ya vale. ¿El Extraex? Bueno, jugué un... Un Big Gate. Que lo tuve que volver. Ya. Feltan. Mecha. Arca. Golcassaurio. Castel. Redice. Invert Shark. Dueler. Llamon. Y... Cobo. Y la verdad no... No tuve mucha variedad de Extraex porque no tengo casi... Casi muchas cosas. ¿No jugaste los 15 Extra, no? No. Ah, yo. No. Y de hecho, en... Sí, en ronda solo jugué el Golcassaurio contra... En última ronda. Sí. ¿Qué es? Side deck. Side deck. Bueno, lo principal, tuve... Este 100. ¿Qué tal? Demasiado bueno. Sí, porque... O sea, no teníamos más chimera, entonces... Eh... Tenían que jugar algo contra mí, no más chimera. Sí. Y... Y... El Storming. Sí. Que pidieron el último duelo. El último game fue... Inter-Send-Up. El top deck. Dark Hall. Ya. Inter-Send-Mistical contra... Pepe. Pepe. Y Pacro. Eh... Lo mismo, contra Pepe. Contra Pepe. Y esto era contra... Mirror Match. Mirror Match. Y esto en sí... Mirror Match igual sirve. Mirror Match y... Y... Y solo Mirror Match. Ah, y... No. Safe Frame. Safe Frame también. Sí. Ya, porque igual los... Los monos empezamos en especial cuando uno pega con... Con esta mona la... Farville y... Hacia ese aquí. Eh... Saludos. Bueno, principalmente a mi team. Team Talk. Eh... A todos los que me apoyaron. A... A... Al Team Mallea que... Aunque normalmente están los cartas... Siempre están ahí. Siempre están ahí. Y... Saludos a tu familia. A mi familia. Y eso. Ya. Eh... Felicitaciones nuevamente Rafa. Y nada. Eh... A seguir topiando y que... Que Team Frog... Eh... Siga... Siendo el mejor. Sí. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.